¿Has visto esto de Mr. Jagger? Qué bueno, tío, de verdad. Qué máquina. Es que no hay momento en el que este chaval no te sorprenda. De verdad. Yo, de hecho, me meto en el resubío y pasé por el momento en el que salía Jagger. No tuve cojones de ver que era Jagger. Pensaba, ¿a este tío qué le pasa? Pero digo, claro, a ver cómo digo esto. Lo vi y dije, vale, una persona que se ha hecho eso en la cara, pues ya está. No me lo puedo creer, el hijo de puta. O sea, ¿cuánto tiempo ha tenido que estar para ponerse así la cara? Es que mira esto, tío. O sea, ¿cómo no puedes querer a este chaval? ¿Cómo no puedes querer a este chaval? Tengo pendiente tomarme una birra con él. El otro día me habló el Jagger cuando yo me fui para Madrid y me dijo de dar una vuelta a los dos, de tomarnos algo. Yo creo que quiere pollo. Vaya puto genio, de verdad. Qué pecha de rey me he dado, tío. Es que te relacionaba una relación con Laura Scan. No sé cómo llevaste tú eso. Anda. Pues yo estuve en mi casa, jugando a la Play, al Fornite, que estaba terminando la temporada 2 de Fornite. Sacaron un montón de skins nuevas, de armas. Sacaron, porque van cambiando. Van saliendo como eventos nuevos. Te sacan, por ejemplo, un martillo que como que explota en el suelo y puedes avanzar más. O te sacan, a lo mejor, un sniper, pero los dos días te han quitado el sniper. Vamos, que no le diste importancia, ¿no? ¿A qué? A ese rumor. Ah, no, no. Te lo juro. Y pretendo decir esto con el máximo respeto, ¿no? Porque al final esto es una profesión. Lo que pasa es que es una profesión que a mí personalmente me da asco y no puedo evitarlo. Pero, ¿por qué a veces los periodistas de salsa rosa y de prensa rosa parecen bots? Cojones, parece un NPC, tío. ¿A qué? A ese rumor. Ah, no, no. ¿Reíste? Había risas en internet y se me contagiaban. Fuiste muy buscado por la prensa para capturar, para ver si era cierto o no, porque era como la pareja del momento, el Laura Scanning y Mr. Jagger. Está flipando, ¿no? Pero no hay pregunta, ¿no? No, no, que si te impactó, que se crea esa noticia. Hombre, no tanto como lo de las temporadas del Fornite, porque además no se sabe cuándo van a cambiar. Sois amigos, imagino. ¿De quién? Laura y tú. ¿Coincidimos en unos premios? Y, claro, sabemos quién es cada uno. Fíjate, de ser ahí a eso, amistad, completamente falso. Claro, luego ya eso, pues como, claro, pues todo lo que pasa. Como, por ejemplo, cuando yo estoy con mis amigos y les digo, chavales, hay una escopeta nueva en el Fornite, y me dicen, vamos, pero claro, que es una escopeta, luego es un subfusil, no sé qué, que el mapa ha cambiado. Y luego a lo mejor nada de eso ha pasado, pero ya nosotros, como nos gusta tanto el Fornite, pues nos lo creamos en la cabeza. Es que vaya clase, vaya clase, vaya clase magistral de evitar estas putas subnormalidades y estas asquerosidades, tío. De verdad.